Queridos hermanos, estamos iniciando el tiempo de la cuaresma, un tiempo especial de gracia en el que el Señor nos concede la oportunidad de replantearnos nuestra existencia para que descubriendo su voluntad, entonces nos pongamos en el esfuerzo de vivirla y que esa experiencia nos haga verdaderamente felices. El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este año 2024, nos invita a contemplar este tiempo como el desierto para volver a la experiencia del primer amor. Y entonces, purificados de todas nuestras idolatrías, de los vicios y de las esclavitudes, podamos experimentar el paso de la muerte a la vida, de la tristeza y del sufrimiento a la auténtica felicidad. Que este tiempo sea una oportunidad para revalorar nuestra existencia y para decidirnos a vivir en consonancia con la voluntad de Dios que nos quiere felices y que nos quiere plenos. Que el Señor nos conceda a todos un santo camino cuaresma.